Luego de los rumores sobre si Tony estaba ya con otra persona, al parecer sí es cierto, y Timbo Domínguez, quien era la pareja de la mujer con la que sale Tony Costa, habló sobre esta situación luego que ella dijera que hay que cerrar ese capítulo. Evelyn Beltrán en una imagen habló sobre cerrar ciclos para comenzar a escribir nuevas historias, Timbo lo que diría es que claramente eso iba dedicado a él, ya que él se considera el capítulo más grande que ella ha tenido en su vida. Él asegura que Evelyn se incomodó porque él habló sobre esta situación y ella cree que él lo hizo con una mala intención, pero Timbo asegura que sólo dice la verdad y que desde mucho antes de que él se enterara de todo, ya las personas sabían qué estaba sucediendo. Lo que sí es que Timbo le desea muy buena suerte en esta nueva etapa que ella va a comenzar junto a otra persona, que en este caso sería Tony Costa, que pueda ser feliz en su futuro y a pesar de todo, dice que seguirá viéndola siempre, ya que es la mamá de su hijo. Se comenta que Tony Costa tendría una nueva novia y en estos momentos estarían juntos en Miami. Como comenté, se trata de la influencer Evelyn Beltrán. Ella vive en Texas, pero el jueves 28 de octubre llegó a Miami, según lo que informaron los conductores del programa Chisma No Like, y quien estaba allí para recibirla fue Tony Costa. Al parecer, ese mismo momento que llega a Miami Evelyn, Adamari publicó una serie de historias de Instagram, donde se veía que a un águila le picaba el cuello un cuervo negro, entonces el águila subió y subió volando cada vez más alto para que el cuervo le faltara el oxígeno y debiera desprenderse. Y se leyó el siguiente mensaje, Para el presentador de Chisma No Like, Javier Ceriani, Adamari quiso enviar un mensaje a sus seguidores con la historia del águila y el cuervo, y este sería Estoy con ustedes chicos. Entonces, lo que dicen es que si ella habría hecho referencia con esas historias a Evelyn, quien venía llegando en un avión a su ciudad, ¿O qué quería decir Ada con esto? Otra de las cosas que daría a conocer Timbo Domínguez es que ha tenido una buena relación con Adamari, han hablado de la situación por la que están pasando y asegura que jamás había conocido a una mujer tan increíble como ella, entonces cuando las personas escucharon estas declaraciones, ya comenzaron a decir que si lo que hicieron los cuatro fue un intercambio de pareja. Aunque la situación sobre Ada y Timbo es un rumor más, la de Toni parece que tal vez no lo es y que por solo ir Evelyn a Miami deja mucho que pensar, además que aseguran, ambos tienen muchas cosas en común, no se puede sacar conclusiones tan rápido de ninguno, solo el tiempo se encargará de aclarar lo que tenga que aclarar y mostrar cómo son las cosas de verdad. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Closeup, muchas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo video.